A la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, Managua, con motivo del 63 aniversario de la Fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea envía cálidas felicitaciones a la Dirección Nacional y a todos los militantes de su frente. El FSLN rechaza categóricamente las maquinaciones de intervención y de obstrucción de los imperialistas y consolida las bases de masas del frente, así como está logrando excelentes éxitos en la lucha por el incremento del bienestar del pueblo y el desarrollo socioeconómico del país, expresando la convicción de que los tradicionales lazos de amistad y cooperación entre nuestros dos partidos se consolidarán y se desarrollarán incesantemente. Deseamos sinceramente aún mayores éxitos en las actividades de su frente. Comité Central del Partido del Trabajo de Corea Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.